Angie, ¿por qué lees tanto? Ya no estamos en la universidad. O sea, ¿para qué trajiste libros? ¿Metal? Qué flojera. Qué flojera tú, que no ejercitas el cerebro. Por eso tus neuronas no te hacen reaccionar. ¿De qué hablas? De arriba. Te está haciendo el tonto nada más para verte, Isa. No puedes dejar que ese rollo siga. Shh, cállate. ¿Quieres que mi mamá se entere? Gracias por ver el video. Gracias.